Ok, continue, continue with the class, ok, continue with the class, vamos a hacer las oraciones, ok, I'm going to write a sentence, vamos a crear las oraciones, ok, first, where, donde, and the second sentence, what were they doing, que es lo que están haciendo, ok, ok. Ok, we have an example, Gina was at home, she was listening to music, ok, don't forget, no te olvides, no te olvides que tienes que colocar el lugar, ok, 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 no te olvides de que tienes que colocar el lugar, ok, muy bien, empezamos. The first, first sentence, primera oración, ¿dónde estaba, dónde está el chico, Luke, Luke, a ver, Luke. Me, 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 yo lo tengo. A ver. Me. Ay, sorry, 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 sorry. Ok, a ver, a ver, vamos a empezar. En la playa. Ya, en la playa, muy bien, en la playa. ¿Cómo digo en la playa? If you remember, si tú recuerdas, we have a vocabulary for descent, for this world, for these places, sorry, for these places. ¿Cómo se dice in the playa? Algunos me dijeron on the beach, y no es on the beach. Es at the beach. Ok, ¿cómo dirías? Es at the beach. Luke, Luke was at the beach. Luke was at the beach. Ah, muy bien. Ya tenemos, ya tenemos, Luke, punto. What was he doing? ¿Qué estaba haciendo él? ¿Qué está haciendo él? He, he was. Sí, sí, sí. No, sí no es. Es me, sí. Él me dice, he was swimming. He was swimming. In the ocean. Sí, swimming in the ocean. Muy bien. He was swimming in the ocean. Muy bien. Muy bien. Luke was at the beach. He was swimming in the ocean. Copy. Copy, copy, copy. Continúo. Para mí no me alcanzo. Ajá, si no te alcanzas, intento hacerlo más chiquito. Ok. Letter C. Letter C. Look. What? Ok. Where was Silvia? Where was Silvia? Where was Silvia? Where was Silvia? Silvia was donde? She was at the desert. Silvia, muy bien. Silvia was at the desert. At the desert no es. At the desert no es. Ayú, como se dice? Le hemos aprendido. No me canso. A mí le hice lo pequeño que pude. No te preocupes. Inda de ser. Inda de ser. Muy bien. Ok. She was walking. Inda de ser. ¿Que estaba haciendo? She was walking. Inda de ser. Inda de ser. ¿Que estaba haciendo? She was walking. Inda de ser. que íbamos a poner, ella estuvo caminando en la arena. No, she was walking nada más. No, no coloques nada más. ¿Para qué más? Ok, ahora voy a reducir un poquito más esto. Ok, continue. Ahora continue with the letter D. Letter D. Letter D es, we have a two persons. Tom and Carl. Tenemos Tom and Carl. Ok, Tom and Carl. Sería they, no? They. Where were they? ¿Dónde estuvieron ellos? ¿Dónde estuvieron ellos? En un campamento. En un campamento. En un campamento. En un campamento. ¿Pero dónde uno acampa? En un campamento. In the forest. Ajá, muy bien. ¿Cómo dirías? A ver, vamos, en vez de escribir el nombre. Tom and Carl. ¿Qué pronombre podemos utilizar? They. Ok, muy bien. ¿They qué? ¿They was o they were? They were. They were. ¿Cómo digo en el bosque? They were in the forest. In the forest. They were in the forest. Ahora, what were doing? ¿Qué estuvieron haciendo ellos? They, they were. Y podemos decir, they were camping. Estuvieron acampando. Ok, they were camping. Ellos estuvieron acampando. Ok, they were camping. Ok, they were camping. Ok. Continue. Vamos continuando. Letter I. Letter I. Seguimos. Letter I. Voy a agrandar un poquito más mi cuadradito para que se vea mejor. Ok, Letter I. Acá también y en la siguiente también son dos personas. Ah, son dos personas también? A ver. En la siguiente también. Ya, John and Anne. John and Anne. What? Where were they? ¿Dónde estuvieron ellos? ¿Dónde estuvieron ellos? John and Anne. On the moon. No. Ok. John and Anne. Mira, voy a escribir they. Sorry, es que la acostumbre. They were. They were dónde? In the moon o on the moon? On the moon. On the moon. On the moon. On the moon. A vos me pusieron in the moon. In the moon. Sí, no, sí, casi todo me equivoco ahí. Ok. ¿Qué están haciendo? What were they doing? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué creen que están haciendo? They were jumping. They were jumping. They were jumping. Ya. Yo creo que están bailando. ¿Cómo deberíamos bailar? No sé, a mí ya le veo más que están saltando. Don't think. Yo creo que están bailando. Vamos a poner que están bailando. They were. Saltando. Vamos a poner saltando ya. They were jumping. Vamos a poner they were jumping. Vamos a poner que están bailando. Saltando, perdón. Saltando. They were jumping. Saltando. Jumping. Jumping, nada más. Jumping, jumping o dancing. ¿Por qué de los dos? They were jumping. Jumping or dancing. Or dancing. Muy bien. Or significa que es O. Muy bien. Dallas, la última. Ok, continuamos. Continuamos, continuamos, continuamos. A ver. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Where were they? Lucia and Rose. Two girls. ¿Dónde estaban? En la playa. Ya. En la arena. Ya, estaban en la playa. ¿Cómo decimos en la playa? They were at the beach. Ajá. They were at the beach. They were at the beach. Igual que Luke. Igual que Luke. Igual que Luke. Muy bien. What were they doing? ¿Qué estaban haciendo? Cuando volví. Yeah. They were volleyball. They were playing volleyball. They were playing volleyball. Ok. Very good. Muy bien. Listo. Bien. Me hizo un atito. No te preocupes, hijo. Tranquilo. Desde que yo entré, recién empezaron a hacer la primera página, ¿no, Miss? Sí. Ay, menos mal. No quería atrasarme. Muy bien. Me hizo. El bol me salió para arriba. Ya, tranquilo. Escribo normal y dime por para arriba. Ya. Muy bien. Vamos copiando. Vamos copiando. Chicos, recuerden que hoy día estaré colgando una actividad de la plataforma. Hoy día estaré colgando a las cuatro, estaré colgando la actividad a las cuatro, ¿ya? A las cuatro de hoy día y la estaré publicando a las cuatro y se estará cerrando mañana a las cuatro, ¿ok? Viernes a las cuatro, sábado a las cuatro, ¿ok? Viernes a sábado, ¿ok? Viernes a cuatro, sábado a las cuatro, ¿está bien? Me hizo. Me hizo sí. No, sí ganó. ¿Esa es la mano de Danilo o los pies de Danilo? ¿Qué? Los pies de Danilo eran. Me estaba así. Ah, sí, se notaba que eran pies. Ya, listo. Muy bien. Seguimos. Vamos a trabajar. Seguimos trabajando. Ok, vamos a trabajar. Listo. Danilo deja de jugar así. Muy bien. Vamos a trabajar. Ok. Vamos a terminar ese trabajo y ahora vamos a ver la actividad de la plataforma. Vamos a ver sus no. Vamos a ver en qué se equivocaron en la plataforma. Ok. Como Micael. Micael, tú tuviste algún inconveniente con la plataforma, tú vas a escribirme la respuesta. Nadie, chicos, escuchen. Nadie me va a decir las respuestas, ¿ok? Micael tuvo un inconveniente con su plataforma y no pudo resolver la actividad. Nadie me va a decir. Solo Micael me va a escribir a mi chat privado cuáles son las respuestas. Yo después voy a, después que eso yo la voy a decir. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Muy bien. Micael, ¿estás ahí? Sí, M. Ya. Ahora sí. Muy bien. Listo. Voy a poner. Muy bien. Muy bien, yo voy a mostrar aquí mi actividad y listo. Muy bien. Muy bien. Micael, ¿cuál de las... Where were you last Monday? ¿Cuál crees que sea? Pero además en silencio. Me la escribes en el chat. Me es. Fabricio, he dicho que todo es en silencio. Y Micael, por favor, prende tu cámara porque así yo no puedo saber cuáles estás haciendo o no lo correcto. Listo. Muy bien. A ver, Micael. Ya. Ya. Muy bien. Y la respuesta es... Y la respuesta es... Es... In the forest. Ok. In the forest. Ok. Number two. Number two. Ok. Number two. A ver, Micael, observa y dime la respuesta. Lo demás en silencio. Escríbeme en el chat. Vente tu cámara, Micael. Ok. Y la respuesta es... Y la respuesta es... In. In. Ok. Continuamos. Number three. Where were you yesterday? Micael, ¿cuál es la respuesta? Rumangi. Silencio. Micael, prende tu cámara. Ya. Ok. Y la respuesta es... In the jungle. ¿Quién se equivocó en esta? No me acuerdo, a mí se da la semana antepasada. Sí, yo no me equivocó. No me acuerdo, a mí. Número cuatro. Where were they yesterday? ¿Dónde estuvieron? Mira, Micael. ¿Cuál es? Dime la respuesta. Muy bien, es la primera Muy bien, es la primera In the Ocean, muy bien ¿Por qué no la segunda? Porque tenía doble C Ok, muy bien Muy bien Muy bien Las cinco Where were you last week? ¿Cuál crees, Micael? ¿Me fue ir al baño? Sí Muy bien, y la respuesta es On a hill On a hill On a hill Seis Muy bien A ver, Micael Ya Y la respuesta es Y la respuesta es La primera Es la segunda They were They were, mira acá We were They were, we were Ok 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 ¿Se dieron cuenta que yo puedo colocar algunas cosas diferentes? Como escribir malas palabras O como colocar el nombre equivocado Where were you last week? A ver, Micael Muy bien Muy bien Y es la primera Ok, la primera Ok, la primera Y por último Micael Y la respuesta es La tercera Onda Moon Ok Onda Moon Esas fueron las respuestas Chicos Chicos Tienen que darse cuenta Tienen que darse cuenta En leer Yo en las En las En las Actividades de plataforma Puedo colocar Una letra De más O puedo colocar Una palabra equivocada O puedo aumentar algo Ok Tienen que leer Leer Y leer Ok chicos Eso sería todo Nos vemos la próxima semana Saben que tienen que estudiar Paso de exposición Del día Viernes Recuerda Viernes voy a colocar Una vez más Para que observes Sobre tu exposición Ok Ok Es de De tu último cumpleaños Ok ¿Para cuánto? El día viernes 23 de octubre El viernes que viene ¿Verdad? Ajá El viernes que viene Puedes hacer imágenes impresas Puedes compartir pantalla Puedes compartir pantalla De tus imágenes Mis No tengo imágenes De mi cumpleaños No hay problema Puedes buscar imágenes De internet Así como yo he colocado Y vas a hablar Sobre tu cumpleaños Ok Vas a saludar Diciendo Good morning ¿Qué ha pasado? Ajá Muy bien Usando ¿Qué? El pasado Continuo Ok El past continuo Ok Muy bien Good morning Vas a usar el good morning Si es en la mañana Si es en la tarde Que usamos el good Afternoon Ok Good afternoon Buenas tardes Ok Puedes compartir pantalla Si puedes compartir pantalla Yo voy a compartir pantalla Para que puedas colocar tus imágenes En fotos Ok No hay problema Ok Trata de utilizar imágenes Para que puedas poder narrar Tu actividad Nada de texto Nada de texto Ya saben que es exposición Nada de texto Ok chicos Ok chicos See you Have a nice weekend Que tenga un buen fin de semana Nos vemos el día miércoles En inglés Bye bye Cuídense Chao 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 Cuídense Bye bye Chao Chao Chao